...las elecciones generales en nuestro país a nueve días de que los bolivianos vayamos a elegir a el próximo presidente de manera democrática a través del voto que va a llevar adelante las riendas de nuestro país durante los próximos cinco años. Luis Revilla, un líder político de la paz, curiosamente apareció la jornada de este viernes en la ciudad de Santa Cruz para darle nuevamente su apoyo a don Carlos Mesa. Luis Revilla, que en su momento fue aliado de Evo Morales, que luego decidió apoyar a Carlos Mesa y que algunos meses después cambió de opinión y apoyó la candidatura de Yanine Áñez, vuelve nuevamente a apostar por la candidatura del candidato a la presidencia por comunidad ciudadana. Luis Revilla considera necesario que el pueblo boliviano vaya a optar por esta opción política para evitar el retorno del movimiento al socialismo. Todavía faltan unos días para verificar qué es lo que terminará de ocurrir con las encuestas. Pero está claro que vamos a pedir el voto en los siguientes días para quien tenga esas efectivas posibilidades de derrotar al MAS. En este momento el señor Carlos Mesa. Y parece que esa tendencia no va a cambiar. Nosotros no formamos parte de la Alianza de Comunidad Ciudadana, nos hemos alejado de ellos a inicios de este año, pero está por demás claro que la democracia es un bien mayor más importante que cualquier desaveniencia o cualquier diferencia. ¿Esta cuenta el voto útil entonces? Por supuesto, así lo dice el documento. Dice claramente que el voto útil es el reclamo que está haciendo la gran mayoría de los bolivianos que ya no confía en el MAS y que está promoviendo la conformación de un bloque para que el voto útil pueda derrotar electoralmente al MAS en las elecciones del 18 de octubre. ¿Algún mensaje al señor Camacho? ¿Algún mensaje al señor Camacho? No por intereses particulares, sectoriales, partidarios, puede ponerse en riesgo la democracia. Desconocer las encuestas, que además la gran mayoría de ellas son coincidentes, está poniendo en riesgo la democracia porque puede significar facilitar el regreso del MAS al poder. ¿Qué dice el candidato a senador por la alianza política, creemos, respecto a la presencia de don Luis Revilla? Luis Revilla no es un líder en Santa Cruz, Luis Revilla es un líder en La Paz, y sucede que aparece en la capital oriental pidiendo el voto en favor de Carlos Mesa. Luis Felipe Dorado dice que el líder de soberanía y libertad es un desubicado y dijo que el solo hecho de que se pretenda que Luis Fernando Camacho vaya a bajar su candidatura es una afrenta a el departamento de Santa Cruz, teniendo en cuenta que es un líder que está creciendo y que ha superado ya el 14% de la preferencia de los electores. Es una pena ver a este señor que primero apoya a Mesa, después le retira el apoyo, después otra vez quiere volver y se cae la candidatura de juntos, se le caen todos sus candidatos, no responde a su militancia. Entonces, ¿qué viene aquí a pedir alguna cosa? Lo mínimo que debería hacer es quedarse escondido después de todos los errores y tropiezos que ha tenido. La verdad que yo lo veo como una persona desubicada. ¿Qué tiene que hacer en Santa Cruz pidiendo voto útil? Si en La Paz ellos pierden contundas, donde debería hacer su conferencia alegre en La Paz, ¿qué hace en Santa Cruz? Donde hay un candidato que va a ganar de forma contundente y va a dar las sorpresas al país. Es simplemente darse cuenta que hay gente que está queriendo tergiversar el voto, se ha unificado una logia paseña queriendo unificar el voto hacia una persona. Estamos viendo ahora que el principal socio de Evo Morales quieren decirnos ahora que es el falso salvador. Para nosotros, los bolivianos, no nos vamos a meter los dedos a la boca en estos momentos de que nos quieran decir que el socio de Evo Morales ahora es el falso salvador de Bolivia. Imposible que se ubique el señor Revilla y que se vaya a trabajar a La Paz porque si se da cuenta las mismas encuestas hacen que ni siquiera saque a un senador en La Paz. Y ahora, pretender venir a Santa Cruz donde se gana de forma contundente con una candidatura que se quiera cambiar el voto es absurdo. Es una afrenta a los cruceños y es una afrenta porque quieren tratar de bajar a un candidato cruceño que esta vez es un candidato de todos los bolivianos. Pero hay más repercusiones respecto al apoyo de don Luis Revilla a don Carlos Mesa la diputada de Unidad Nacional María Calcina dijo que en política hay de todo dijo y calificó a Luis Revilla como un camaleón político primero Evo, luego Mesa, después Añez y sucede que ahora, como ya no está Añez en la arena política sucede que vuelve a apoyarlo a don Luis Revilla. Por su parte, el diputado del MNR, Hugo Sandoval dice que hay que apoyar a don Carlos Mesa para evitar que el MAS vuelva al poder. En política se ha visto varios camaleones el mismo MNR, el ADN el extinto y ex partido del MIR siempre se ha visto, pareciera que en política es el arte de lo posible hay partidos políticos que un día se separan se dividen y se vuelven a sumar un día perteneció y participó con el señor Mesa se retira y se suma a otra corriente política sin embargo, hoy por hoy da su apoyo, su respaldo a un candidato que va a ser posible ganador Saludamos esa decisión primero porque ya hay que buscar la unidad la reconciliación saludamos que se una y convoque la votación a Carlos Mesa porque tenemos que buscar y evitar la dispersión del voto y tercero, saludamos también esa decisión porque esto nos va a permitir no solamente reconstruir el proceso nacional sino empezar a encauzar el proceso subnacional que es el que también nos interesa opresente la 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 ¡Gracias! 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 El presidente de mesa te entrega la papeleta sin marcar. Marca arriba para presidencia y abajo para la diputación uninominal o especial. No toques el ánfora al depositar tu papeleta. La democracia la hacemos todos. El pueblo boliviano ha sufrido mucho con la pandemia, el desempleo, la división y el fraude. Nosotros vamos a poner a la gente primero. Unidos lo haremos mejor. Tenemos un plan de cuatro puntos contra la pandemia y pondremos en marcha el tratamiento gratuito contra el cáncer. Crearemos miles de empleos apoyando a emprendedores y productores. Y pondremos cámaras anticorrupción. Te pido tu voto para que unidos digamos ya basta de fraude. La gente está primero. Carlos Mesa, presidente. Si el dolor muscular te ha dejado tieso. Con Dolmus Parche, tus articulaciones vuelven a la vida. Dolmus Parche, con flurbiprofeno. Se absorbe a través de la piel, aliviando los dolores y la inflamación de la zona afectada. Dolmus Parche tiene un prolongado efecto analgésico y antiinflamatorio por doce horas. Dolmus, alivio inmediato del dolor por más tiempo. La Gran Santa Cruz es integración. Una metrópoli unida por sus barrios, sus colores y su movimiento. A través de sus calles y avenidas, como las cintas del Zarao. Orgullosos de nuestra identidad. Integramos a nuestra gente con un nuevo sistema de transporte público. Cómodo, inclusivo, seguro y económico. Ponemos en valor nuestras raíces. Construyendo una red moderna de interconexión urbana para todos. Zarao, une a la Gran Santa Cruz. Búscalos en Facebook como Red de Chica Visión. Sigue nuestra página día a día con lo más actual en noticias. Facebook.com Red de Chica Visión Todos somos parte en unidad Vamos construyendo comunidad La cooperación cruceña con valor Logra superar adversidades Con la cooperación de su gente Santa Cruz vince las dificultades Y se proyecta hacia un futuro mejor Santa Cruz Felicidades Santa Cruz Cooperando Sahuapac El agua de todo Probamos a Santa Cruz El ministro de gobierno, Arturo Murillo Ha manifestado en las últimas horas que va a votar por Carlos Mesa Ha pedido a los ciudadanos Sumarse a su posición Y apoyar la candidatura del candidato de comunidad ciudadana Lo mismo ha hecho el alcalde de La Paz Y el líder de Soberanía y Libertad Don Luis Revilla Quienes están apuntando al denominado voto útil Para tratar de hacer de Carlos Mesa El próximo presidente de los bolivianos en primera vuelta El candidato de Libre 21 Candidato a diputado, Juan Carlos Díaz Dijo que tanto el ministro de gobierno, Arturo Murillo Como el alcalde de La Paz Tienen más delitos que cabellos Y el hecho que llamen, dijo al, entre comillas Voto útil en favor de Carlos Mesa No llama la atención Porque sucede que Arturo Murillo Y el gobierno de Yanine Áñez Ha hecho un pacto Ha hecho un acuerdo De impunidad Con Carlos Mesa Para evitar Que si Carlos Mesa Es elegido presidente de los bolivianos El próximo 18 de octubre No se le vaya a iniciar Un solo proceso al gobierno transitorio De Yanine Áñez Y al ministro de gobierno Pese a las decenas De denuncias Y presuntos hechos de corrupción No podemos esperar Otra cosa De esos actores políticos Esas personas Que están siendo Cuestionadas Y van a ser juzgadas Oportunamente Por los múltiples delitos En los que han incurrido El ministro Murillo Tiene más delitos Que cabellos En este momento El alcalde Revilla Lo mismo No nos olvidemos Que viene de la agrupación Juntos De la presidente Transitoria De aquella Persona Que Ha Lamentablemente No cumplido su rol De dar seguridad Jurídica Y de llevar unas Elecciones transparentes Lamentablemente Estuvo plagada De actos de corrupción Entonces Que Murillo Y los demás Viceministros Y directores Nacionales Pidan Y exijan Ese supuesto Voto útil Por un inútil No llama la atención Y confirma Lo que en su momento Denunciamos Que todos ellos Antes de la bajada De Yanine Áñez Como candidata Ya habían pactado Inmunidad E impunidad Lo que no va a ocurrir Con nuestro candidato A presidente Que ha dicho Y lo sostengo Y yo lo afirmo A todos esos delincuentes Los vamos a procesar Por lo tanto Se intensifican Las diferentes Campañas electorales En las diferentes Regiones del país El candidato A diputado Por creemos Marshall Portocarrero Candidato Por la Circuncripción Seis Llevó adelante La jornada De este día Viernes Una caravana Que recorrió Tengo retorno Por favor Hay un doble Hay un eco De mi audio Recorrió Las calles De la zona De Miraflores A tan solo Nueve días De lo que van a significar Las elecciones generales En nuestro país Marshall Portocarrero Es candidato A diputado Por la circuncripción Seis En el partido Político Que promueve La candidatura De Luis Fernando Camacho Estamos haciendo La invitación A todos los vecinos A todos los bolivianos Para que este 18 Vayan Participen Que no haya ausentismo Que la democracia Se haga sentir De muchos años Sentimos eso Los bolivianos Que podemos expresarnos Todos los partidos Políticos Sentimos que hay Un verdadero chance Esta vez Así que nosotros Pedimos a los vecinos Que vayan a votar Por propuestas Con el corazón Y con mucha fe De que todo va a cambiar En este 18 Y Bolivia Estos 5 años Se va a recuperar Bien en tiempos mejores Que tú puedes ver La mayoría Son vecinos Nosotros no tenemos Estructura política Nosotros estamos Compuestos Por una alianza Una alianza De personas De vecinos Y de gente Que nunca ha estado En la política Por eso Este es el apoyo Verdadero Se va a respetar El pueblo Es el que va a decidir Y este 18 de octubre Lo que salga Se respeta Bueno pero El MAS Va a intensificar Su campaña electoral Estamos a Siete días Un poquito menos De que entre En vigencia El silencio electoral Es decir A partir de las cero horas Del próximo jueves Ningún partido político Ni candidato Podrá hacer campaña Y menos aún Pedir el voto A el elector Sergio Choque Que es el presidente De la Cámara de Diputados Y militante del MAS Ha manifestado Que van a intensificar Su campaña Teniendo en cuenta Nosotros Nuestra campaña Sigue habiendo Casi el El 14 16% De indecisos Donde tenemos Que nosotros Lograr Que esos indecisos Puedan Volcar Su apoyo Hacia el movimiento Socialismo Bueno pero el gobierno Insiste Y ratifica De que el MAS Estaría preparando Una serie De Actos Para convulsionar El país Durante La jornada Electoral Que se va a vivir El próximo domingo 18 de octubre Iván Arias Que es el ministro De obras públicas Dijo que el gobierno No va a permitir Que la democracia Sea afectada Ni antes Ni después Con estas amenazas De unos sectores De convulsionar El día de las elecciones Dijo que Van a ser Severamente Sancionados Y castigados Quienes lleven adelante Este tipo de hechos Dijo que si es necesario Las fuerzas armadas Y la policía Boliviana Saldrán a las calles Para garantizar La paz No vamos a permitir Que La democracia Sea afectada Con amenazas Ni antes Ni después La gente Estamos yendo A votar Estamos preservando La salud Para garantizar La selección Lo que es democrático Es aceptar El resultado La gente Los bolivianos Vamos a decir Nuestra favorabilidad O desfavorabilidad Con uno u otro Candidato Mediante el voto Y eso se tiene Que respetar Todas las amenazas Que hay de convulsionar Van a ser Severamente castigadas Porque el país No se merece Los bolivianos Queremos vivir En democracia Los bolivianos Queremos vivir En libertad Y lo vamos a ratificar Este 18 Así que Todos aquellos rumores Que intentan Generar zozobra No lo hagan Y aquella persona Que sea descubierta Generando este tipo De rumores Va a ser procesada La vamos a enjuiciar Porque ya basta Y también pedimos El órgano electoral Que sea estricto Con este tipo De medidas Porque no puede empañarse Sigamos Basta de violencia De enfrentamiento Violento entre candidatos Porque esa no es la forma Los bolivianos Sabemos arreglar Nuestras diferencias Mediante el voto Mediante el diálogo Y la discusión A veces fuerte Pero nunca irrespetuosa Nunca humillan Fuerzas armadas Policías Ciudadanos O sea Todo lo que corresponde Va a haber Un montón de jurados Electorales Que se van a movilizar Que también son autoridades En el recinto Es decir Todo lo que sea Garantizar la seguridad Tanto Civil Como militar Vamos a hacerlo Porque siempre lo hemos hecho Todos los procesos electorales Se moviliza La policía Y las fuerzas armadas Entre tanto Los diferentes municipios Del país Han empezado ya A establecer Las sanciones económicas Contra los diferentes Partidos políticos Que están ensuciando El ornato público Es el caso De frente para la victoria Por ejemplo En La Paz El caso de Creemos Y el caso también De la alianza política Bueno Son estas dos alianzas FPV Tiene una multa De 65 mil bolivianos El MAS Tiene una multa De 45 mil bolivianos Y Creemos Una multa De 15 mil bolivianos Hay que reiterar Que el control La difusión De propaganda electoral Como tal Va a tener Un control Figuroso Un control Que va a ser Incisivo Y taxativo A momento De verificar Que se cumplan Con las Diferentes Disposiciones Que están establecidas En la ley municipal Correspondiente Una tienda política Pretende hacer un cierre Por ejemplo En la Plaza Baroa Tendrá que ir A la subalcaldía Correspondiente A solicitar La autorización De uso De espacio público Pero al mismo tiempo Cumplir con las medidas De bioseguridad Y me imagino Tendrán un protocolo Además Para garantizar Estas medidas De bioseguridad Correspondientes Se ha hecho la notificación Por el tema De las gigantografías A FPV Por la suma De 65 mil bolivianos Si no me equivoco A el movimiento socialismo Por esta nueva infracción Se ha hecho una notificación De 45 mil bolivianos Y finalmente Creemos Se le ha hecho Una notificación De 15 mil bolivianos Por las banderitas Puestas Sin contar Con las restricciones Correspondientes Entre tanto Luis Fernando Camacho Candidato a la presidencia Por Creemos No cesa Su campaña Y está visitando Las diferentes regiones Del país Una multitudinaria Caravana Fue la que se registró Este viernes En diferentes Regiones Del departamento De El Beni Luis Fernando Camacho Estuvo Ese no es el título Por favor Luis Fernando Camacho Estuvo junto a Marco Antonio Pumari En diferentes Provincias Del departamento Del Beni Camacho Dijo que no cree En las encuestas Y ha pedido El voto A los ciudadanos Para cambiar Al país Y para luchar Contra la corrupción Al Beni Para poder Dedicarle Tres días Completos En eso Hemos iniciado El día de hoy Hemos coordinado Con Marquito Para poder estar En Beni Pando En estos últimos Días de campaña Traer lo que ha sido Nuestra propuesta Pero sobre todo Estar con ese pueblo Que tanto nos ha apoyado Y a cumplir con ello Para terminar esta campaña Bueno Marco Pumari Ya se ha acostumbrado Al calor Ya lo he hecho acostumbrar A todos se acostumbran Las encuestas señalan Las encuestas No reflejan Lo que La presencia de la gente Se caen las encuestas Nosotros no estamos Pagando encuestas Como lo hace Para dar a conocer Nuestra propuesta Y pedirle Al pueblo Bideniano Que hoy Debemos De dejar De que nos Atemorice O sea Debemos dejar Que esa gente De la clase Política Nos pretenda Meter miedo Eso sería un grave Esor que podemos Cometer todos los bolivianos Hoy el oriente Boliviano Tiene la oportunidad De transformar Nuestro país Hoy necesitamos Ser valientes Hoy necesitamos Salir a las urnas Y decirles Claramente Que no solamente Es el más El problema En nuestro país Sino es esa vieja Clase política Que durante todo Este tiempo Ha manejado Cuando regresemos Estaremos hablando De la investigación Que está llevando Adelante el ministerio Público Respecto al presunto Fraude electoral De acuerdo a la información Proporcionada En las últimas horas Ciudadanos mexicanos Habían coordinado Con el entonces Ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana La manipulación De las actas Y de El sistema informático Del tribunal Supremo electoral El fiscal del distrito De hecho que no se descarta Citar a declarar A ciudadanos mexicanos Que habrían ingresado Al país Algunas semanas Antes de las elecciones Generales Como tal Ha sido presentado Por la policía Entre nosotros Por las empresas Es más de un pasto Es un rito L'arte de producir con tus manos Una heredidad Sapore artesanale Privilegio de pocos Por las joyas Tu participación Fortalece la democracia Lleva tu cédula de identidad Barbijo y bolígrafo Y respeta las medidas De bioseguridad Vota en el horario establecido Según el último número De tu carnet Firma Y pon tu huella dactilar En la lista de personas habilitadas El presidente de mesa Te entrega la papeleta Sin marcar Marca arriba Para presidencia Y abajo Para la diputación Uninominal O especial No toques el ánfora Al depositar tu papeleta La democracia La hacemos todos Presentamos Urical Una marca de SAE Formulación específica Para prevenir Y aliviar las infecciones Del tracto urinario Protege contra la adhesión Bacteriana Y viral en el tracto urinario Segura y natural Alternativa A la utilización repetida De antibióticos Urical Es una formulación especial Con una acción dual De probióticos E ingredientes naturales Urical Te mantiene saludable Y activa Libre de las infecciones urinarias Aquí el progreso se siente El pahuiche Líder indiscutible es Desarrollo Plus valía Progreso Obras reales Oportunidades de trabajo Y es todo eso Y mucho más Con las mayores facilidades Y los mejores beneficios El pahuiche Líder indiscutible Todos somos parte En unidad Vamos construyendo Comunidad 24 de septiembre Es y será Efeméride De la libertad La cooperación Cruceña Con valor Logra superar Adversidades Con la cooperación De su gente Santa Cruz Vince las dificultades Y se proyecta Hacia un futuro mejor Santa Cruz Felicidades Santa Cruz Cooperando Zawapak El agua de todo La transpiración La humedad Y la falta de higiene Pueden provocar Hongos en los pies Los hongos en los pies Causan picazón Dolor Grietas entre los dedos Y mal olor La diferente formulación De Dr. Bell Elimina en un corto tiempo Los hongos de los pies Dr. Bell Especialista en el cuidado De tus pies Nuevo paquetigo 360 megas Por 3 bolivianos Por 24 horas Aprovechalo Todos los días Compra este paquetigo Marcando asterisco 222 numeral O desde Tigo Shop Disfruta a diario Del 22 de septiembre Al 15 de octubre Para que tu crédito Rinda más Tigo Esta empresa está regulada Y fiscalizada por la ATT Bueno vamos a Santa Cruz El ministro de gobierno Arturo Murillo Se ha referido A lo que van a significar Las elecciones Del próximo domingo 18 de octubre La autoridad de gobierno Ha recordado Que si los bolivianos Vamos nuevamente A las urnas El próximo domingo Es porque el pasado 20 de octubre Del año 2019 El movimiento Al socialismo Y el gobierno De aquel entonces Dice el ministro Cometió un fraude Electoral Que hasta el momento No tiene responsables Van 11 meses Es en el cargo De ministro de gobierno Y cada día Que pasa O que podemos Conseguir un granito De arena Me voy dando cuenta Y voy hablando Con el comandante Montero Con el que hemos podido Tener una muy buena Sinergia Y hemos trabajado Muy bien Estos difíciles 11 meses Que no han sido Nada fáciles Que nuestra policía Nacional Ha estado abandonada Durante 14 años Absolutamente Abandonada Y subordinada Al poder político Próximo domingo Tenemos que ir Todos a votar En una votación Abierta En una votación Libre Donde queremos Transparencia Y donde queremos Que gane la democracia ¿Y por qué vamos A ir a votar El 18? Porque el año pasado Gracias a la policía Nacional Nos liberamos De un Fraude Monumental Que se quería hacer Para Entornillarse En el gobierno El señor Evo Morales Aima Expresidente De la república Hoy buscado Por pedofilia 38 años De democracia Se cumple mañana Y casualmente El próximo domingo Vamos a votar Para mantener Nuestra democracia Todos Tenemos que Unir esfuerzos Para que Todo el sacrificio Que se hizo En noviembre Del año pasado Y todo el sacrificio Que hemos hecho Este año Desmontando Un golpe De estado Y luchando Contra la pandemia Haya valido La pena Doctor Marcos Cosío Dijo que Se podría Citar A ciudadanos Mexicanos Que han sido Identificados En el Denominado Caso Fraude Electoral 2 Como Personas Que posiblemente Coordinaron Con el Exministro De la presidencia Juan Ramón Quintana El supuesto Fraude Electoral La autoridad De gobierno Dijo que Se ha identificado A unos 10 Ciudadanos Mexicanos Expertos Informáticos Que habrían sido Parte de lo sucedido El pasado 22 de octubre Pero además Dijo que hay Funcionarios De otras instituciones Que también Serán citados A declarar En las próximas horas Con relación A la diputada Del MAS Sonia Brito Dijo que Se está esperando Las investigaciones Y el flujo De llamadas Para establecer Si se comunicó O no Con funcionarios Del órgano Electoral Hay un informe De la Policía Boliviana De los investigadores En sentido De que Habría más elementos Pero esto va Relacionado Al fraude 2 Por cuanto nos han dado Muchos nombres De personas O informáticos De algunos ministerios Que habrían participado De este fraude O supuesto fraude Que vamos investigando Por lo que se está Disponiendo la ampliación Se ha dispuesto La ampliación en sí Y estamos procediendo A las citaciones Para la próxima semana El flujo de llamadas Como tanta Ha sido presentado Por la policía Entre nosotros Por las empresas Le hemos entregado Los investigadores Para que nos pueda Determinar Los nombres A quienes pertenece Todos estos números Eso a la fecha No nos han entregado Y es para nosotros Muy importante Tener esa información Yo no puedo adelantar Si esta persona Habló con tal O con cual Porque sería irresponsable Nosotros estamos En una investigación seria Entonces En cuanto nos devuelven Las empresas Con los nombres A quien pertenece Cada uno de esos números Pues nosotros informaremos A la población Y actuaremos conforme Doctor Y en el caso De esos Supuestos políticos Medicados Que llegaron al país Informáticos Incluso un venezolano Que supuestamente Habrían participado De este supuesto fraude De manera extraoficial Nos hemos entrado Durante el conocimiento Evidentemente Vamos a pedir información A Migración Para que nos pueda Certificar a este extremo Y si es necesario Se convocará también Como testigos Y si es necesario También se apelará contra ellos ¿Qué dice la diputada Sonia Brito Que ha sido identificada Por el viceministro De Seguridad Ciudadana Wilson Santamaría Como una de las personas Que se comunicó Con una vocal Del Tribunal Departamental Electoral de la Paz El día de las elecciones Sonia Brito Dijo que Wilson Santamaría Es un cobarde Dijo que está haciendo Que está realizando Declaraciones Temerarias Que está incurriendo En los delitos De difamación Calumnias Injurias Le pide Que presente pruebas Dijo que no se acuerda Si habló o no habló Con la señora Marianela Rebollo Pero se pregunta ¿Qué de malo tendría Si hablé Si una persona Puede comunicarse Telefónicamente Con cualquier otra persona Ahora Lo que tendría que demostrar El gobierno Dice Es que yo le llamé A la vocal Para ordenarle Cometo fraude electoral Manifiesta El viceministro Ha hecho Una denuncia Temeraria Contra mi Mi persona Sobre injurias Calumnias Y difamaciones Él me está acusando Falsamente Solo a partir De una Supuesta llamada Que yo habría tenido Con una persona Que conozco La doctora Marianela Rebollo Y por una supuesta Llamada Que yo habría tenido Con él El día de las elecciones Eso es una conjetura No es ninguna prueba Yo le emplazo Al ministro Que demuestre Que yo habría Estado involucrada En un supuesto Fraude Él no tiene La grabación De mi conversación Él solamente sabe Que ha habido Una llamada Le recuerdo Al viceministro Que su responsabilidad Es cuidar De la seguridad Ciudadana De los bolivianos Y no meterse En la investigación Que tiene que hacerlo El órgano jurisdiccional Ministro Usted es un cobarde Usted me está haciendo Una acusación falsa Porque nosotros Estamos investigando También Y estamos Atendiendo Denuncias De violación De derechos humanos Que comete Su ministerio Su ministro Y usted Esa es la razón Por la cual usted Me está queriendo implicar Y eso es un acto Cobar Bueno pero que dice Don Wilson Santamaría Que dice el viceministro De gobierno Le ha pedido A la diputada Sonia Brito Dejar de Victimizarse Le ha dicho Que se ponga mejor A derecho Y que deje de decir Cualquier cosa La autoridad De gobierno Dijo que va A presentar La próxima semana El extracto De llamadas Donde se confirma Que Sonia Brito Habló Con la vocal Del tribunal electoral Departamental De La Paz El día de las elecciones Creo de todos los días Que cocaína boliviana Se ha incautado En diferentes países La facilidad Que se tiene Para que salga De Bolivia Es impresionante Y en eso creo que Se está fallando En la lucha Contra el narcotráfico Es muy importante No es una conjetura Del viceministro O no es el deseo De como quisiera Que termine Es un informe Profesional Serio Responsable Documentado Que tiene Peritajes Que tiene Actuaciones Y requerimientos Fiscales De por medio Para obtener Toda la información Está respaldada Y eso se puede verificar En el cuaderno De investigaciones En las partes Que correspondan Le doy un consejo A la señora Que de diputada Era una viajera Privilegiada Del grupo De los impostores De la señora Montaño Y se lo digo Públicamente Porque de legislación No sabe nada Debería conseguirse Un abogado Y no decir Cualquier cosa Porque los testigos Los vocales Y la gente Que es parte De esta investigación Ha dicho su verdad En vez de complicar Su situación Jurídica E intentar Victimizarse Como si estuvieran En su gobierno Lo que deberían Hacer los involucrados Es ponerse a derecho Han intentado Robarse la democracia De este país Manipulando Al órgano electoral Imponiéndoles Instrucciones Yo también he sido Diputado Y de diputado No llamaba nunca Ningún vocal Menos el día De las elecciones Como ella pretende Negarlo Debería refrescar Su memoria Parece que Muchos tintes Hacen daño ¿Qué dice El director General de migración El señor Marcel Rivas Dijo que existe Un flujo migratorio De ingreso y salida Al país De al menos Unos 20 ciudadanos Mexicanos Y de un Ciudadano Venezolano Extrañamente Dice Antes y durante Las elecciones Generales Donde Presumiblemente Estos Ciudadanos Participaron Del presunto Fraude electoral Y dijo que Coincidentemente Horas después De haberse Descubierto Las irregularidades Salieron De inmediato Del país Como consecuencia De un Ineficiente Manejo De la Emergencia De salud En Argentina De las autoridades Argentinas La curva De contagios Ha crecido De manera Exponencial Y por supuesto La amenaza Latente De que En nuestras fronteras Y en nuestro país Seamos víctimas De este rebrote De incontro Bueno Toda esa información Por supuesto Que la hemos remitido Ya a las instancias Pertinentes De investigación Que están investigando Todo el fraude Electoral Y todo este proceso Sin duda Sin duda alguna Que existía Es evidente Que ha existido Un flujo Bastante irregular De estos ciudadanos Los tenemos Plenamente Identificados También Las autoridades Pertinentes De esta investigación Pues han Efectuado Ya la vinculación Con Entre estos ciudadanos Extranjeros Que evidentemente Son de nacionalidad Venezolana Que ingresaron Precisamente En las fechas Del fraude electoral Y salieron También escapando Del país Inmediatamente Después Cuando el pueblo Boliviano Y todas las Todas las autoridades Y el pueblo boliviano Más que todo Descubrieron Que esto era Un engaño Organizado Por el movimiento Al socialismo Precisamente Llegaron Para las fechas Del proceso electoral Vinieron Unos días Unos días Antes Del proceso electoral E hicieron El trabajo Que ya todos Ustedes saben Como Como resultado Del informe De nuestro Viceministro De Seguridad Ciudadana Y el Ministerio De Gobierno Y salieron Escapando Del país También rumbo A México ¿Ese flujo migratorio Va a ser enviado A la fiscalía? Ya fue enviado Entre tanto Se ha conocido Que en las últimas horas Se le han revocado Las medidas sustitutivas Que se le otorgó A la expresidenta Del Tribunal Supremo Electoral La doctora María Eugenia Choque De acuerdo A la información La sala Cuarta Del Tribunal Departamental De Justicia La Paz Ha determinado Que María Eugenia Choque Debe De volver Debe volver Más bien A la cárcel De mujeres De mujeres De obrajes Donde va A cumplir Nuevamente Una detención Preventiva Dentro del proceso De investigación En su contra Por presunto Fraude electoral Conforme Por 60 días Más El segundo motivo Es que no se nervó Correctamente El artículo 235 Númeral 2 Es decir Peligro de Obstaculización En sentido Que podía influir Todavía sobre testigos Autores Cómplices O encubridores Por lo que se revoca Este riesgo Procesal Y se dispone Otra vez Siga vigente Y latente Y el tercer motivo Es porque La cesación Ha sido pedida Por el artículo 239 Númeral 1 Es decir Nuevos elementos Pero la autoridad jurisdiccional Cesa la detención Por el artículo 239 Númeral 2 Es decir Por el vencimiento Del plazo máximo De duración Del proceso De la detención Preventiva En ese entendido Estos tres agravios Expresos por la fiscalía Ha sido tomado En cuenta Por la autoridad De alzada Y ha dispuesto A revocar La detención Domiciliar Vuelve con detención Preventiva Al centro De la acción Femenina De Obrajes Por el tiempo De 60 días más Entre tanto El comandante General de la policía Desde Santa Cruz Ha confirmado Que está todo listo Ya Para llevar adelante El operativo Que se va A desarrollar El próximo domingo Cuando los bolivianos Vayamos a las urnas 40 mil efectivos Policiales Van a ser Desplazados A nivel nacional El próximo domingo Se tiene previsto El uso de drones Cámaras de vigilancia Además de helicópteros Para garantizar El auto De buen gobierno Ganó de que tenemos El plan De operaciones Para las secciones 2020 Que ya estamos Poniéndolo en vigencia Hace tiempo atrás Este plan Contempla El antes El durante Y el después Lo que tenemos Son 40 mil Hombres Aproximadamente A nivel nacional En estado De listeza Vamos a empezar A trabajar Por departamentos Con los comandantes Departamentales Para dar paz Y tranquilidad El día de las elecciones Son aproximadamente 23 mil efectivos A nivel nacional Que van a estar Netamente Enfocados En lo que se refiere A las elecciones Traslado de urnas Y seguridad De los recintos Electorales El resto De los efectivos Policiales Van a cumplir Las funciones Routinales Se está utilizando Drones Cámaras de vigilancia Y además Es un trabajo Conjunto Como lo hemos Venido realizando Con los miembros De las Fuerzas Armadas Para evitar La duplicidad De esfuerzos En los recintos Electorales Por ejemplo Policía boliviana Va a actuar Enmarcada En lo que dice La Constitución Política del Estado Y apegada A los derechos humanos Pero tengan por seguro El pueblo boliviano Que mi institución Se encuentra preparada Para cualquier eventualidad Se garantiza Unas elecciones seguras Se garantiza Unas acciones seguras Porque vamos a trabajar Con el profesionalismo Que nos ha caracterizado Vamos a hacer una pausa Y cuando regresemos El ministro de gobierno Arturo Murillo Ha dado detalles Y pormenores Del rescate De los tres Policías de Humopar Que fueron secuestrados Este pasado jueves Tras un operativo Una fábrica De cocaína Cuando regresemos Le contamos Los detalles De el operativo Para rescatar A estos tres efectivos Bien, vamos a descansar Hemos metido Cuatro helicópteros Hemos metido Quince patrullos Tu participación Fortalece la democracia Lleva tu cédula De identidad Barbijo y bolígrafo Y respeta Las medidas De bioseguridad Vota en el horario Establecido Según el último Número de tu carnet Firma Y pon tu huella Dactilar En la lista De personas Habilitadas El presidente De mesa Te entrega La papeleta Sin marcar Marca arriba Para presidencia Y abajo Para la diputación Uninominal O especial No toques el ánfora Al depositar tu papeleta La democracia La hacemos todos No es ningún secreto Si ellos ganan Evo vuelve Todos sabemos Lo que eso significaría Más corrupción Y más despilfarro Ya basta de fraude Es hora De un cambio La evidencia muestra Que ahora solo hay Un candidato Con posibilidades De detenerlos Con tu voto Podemos detenerlos Y combatir La triple crisis De salud Desempleo Y corrupción Unidos Podemos decir Ya basta de fraude La gente Está primero Carlos Mesa Presidente Ocho horas de protección Fexon Más tiempo Sin picaduras Protege Contra el mosquito Del zika Dengue Y chikungunya Llamemos lista A los que se benefician Con los programas Solidarios de Tigo Los ciento cuarenta y dos mil Maestros conectados Presentes Estudiantes universitarios Con tarifas solidarias Presentes Alumnos del programa Escuela de Influenciadores Presentes Las doscientas mil Amigas del programa Mujeres Conectadas Presentes La educación virtual Es para todos Y nuestra misión Es hacer que todos estén Presentes Tigo Presente en la educación Virtual del país Esta empresa está Regulada y fiscalizada Por la ATT Si el dolor muscular Te ha dejado tieso Con Dolmus Parche Tus articulaciones Vuelven a la vida Dolmus Parche Con flurbiprofeno Se absorbe a través de la piel Aliviando los dolores Y la inflamación De la zona afectada Dolmus Parche Tiene un prolongado Efecto analgésico Y antiinflamatorio Por doce horas Dolmus Alivio inmediato Del dolor Por más tiempo ¡Qué premiazo Que se llevó ¡Cumpa! La promoción Los Megalotes De Techo Ya tiene sus vecinos Ganadores de terrenos Techo Me cambió la vida Techo Sin cumple Saco Pecho Por mi lote La mejor inversión De mi vida Lotes En las mejores zonas De Santa Cruz Cuota inicial Desde veinticinco dólares Y descuentos Del cincuenta por ciento Por compras al contado ¡Paro! Techo Número uno En megaproyectos urbanísticos Esta actividad Está autorizada Y fiscalizada Por la autoridad del juego La transpiración La humedad Y la falta de higiene Pueden provocar Hongos en los pies Los hongos en los pies Causan picazón Dolor Grietas entre los dedos Y mal olor La diferente formulación De Dr. Bell Elimina en un corto tiempo Los hongos de los pies Dr. Bell Especialista En el cuidado De tus pies Bueno finalmente y después de un poco más de 90 días El Ministerio de Gobierno Finalmente ha remitido la documentación A la Contraloría General del Estado Respecto a la polémica compra De los agentes químicos De manera directa De un intermediario Con sede en los Estados Unidos Que no facturó La compra de estos agentes en Bolivia El Contralor General del Estado Henry Ara Ha dado a conocer Que inmediatamente Se va a iniciar un proceso de auditoría A esta adquisición Ya nos ha llegado la información Del Ministerio De Gobierno Y está en proceso Está en proceso ¿Se está evaluando esto? Se está evaluando No puedo adelantar yo Son temas de auditoría Los auditorios están trabajando ¿Hay plazos? Pero ¿Hasta cuándo? Es depende del volumen de la información Nos ha llegado la información Es lo que se me ha informado Y en este momento se está analizando Todo depende justamente De todo ello Pero ya nos ha llegado la información Yo creo que Esperamos tener resultados Hasta Unas Preliminares En una semana más Justamente vamos a ver el análisis ¿No? En el análisis va a ver Si hay responsabilidades penales O civiles En este momento Como les digo Ya nos ha llegado la información En ese caso Que usted pregunta Y en ese caso Si estamos atendiendo El presidente El presidente de la Cámara De Diputados Sergio Choque Ha cuestionado La posición del Gobierno Nacional De canalizar El crédito Del Fondo Monetario Internacional De 330 millones de dólares Habiéndole buscado Una forma Para evitar Que la Asamblea Legislativa Vaya A tener que aprobar Este crédito Es decir Se le ha buscado Una forma De intercambio De divisas Pero bueno Al final igual Nos van a prestar plata Igual vamos a tener Que devolverle Bajo cualquier otra figura El presidente De la Cámara De Diputados Dijo que parece Que el Gobierno Está muy desesperado En gastar O en acceder A los recursos Del Fondo Monetario Internacional Dijo que Lo único que deberían Estar pensando En estos momentos Es el de llevar adelante El proceso de transición Para entregar El Gobierno Al presidente Que sea electo El próximo domingo Parece que Están desesperados En gastar el dinero Que logran A nombre De los bolivianos Porque Ya estamos a punto De irnos Solo faltan días Y en ese contexto Lo único que debía Hacer este Gobierno Es ya empezar A hacer Todo el procedimiento De transición Solamente Pero Sigan yendo A buscar plata Como si estuviesen Desesperados El Gobierno Que sea electo Por las urnas Ese es el Gobierno Que tiene que hacer Las negociaciones Los contactos Correspondientes Con el Banco Mundial Con el BID O con otros Entes financiadores Para poder Nuevamente Fortalecer La economía Del país A estas alturas Yo creo que Ya está por demás Lo que está haciendo Pero Toda situación Que sea en beneficio Del país También es Positivo Se habla de 7 mil millones De dólares Que parece Que nos están regalando Eso sería Sería ideal Que sería un regalo Y no devolvamos Entre tanto La Cámara Nacional De Industrias Ha expresado Su beneplácito Por los 7 mil millones De dólares De crédito Que está gestionando El Gobierno Transitorio A través del Ministro De Economía Ante el Banco Interamericano De Desarrollo Y el Banco Mundial Ivo Plasicevich Dijo que son recursos Económicos Que la economía Boliviana Necesita Para tratar De aliviar Un poco La crisis Económica Con respecto A las declaraciones De que el Ministro De Economía Va a salir A buscar 7 mil millones De créditos Creemos que Bolivia Necesita reactivar Su economía Y necesita Conseguir créditos Para atravesar Este periodo Tan difícil Que ha generado La pandemia Desde la industria Necesitamos Reprogramar Una cartera Que tenemos En el sistema Financiero De más de 600 millones De bolivianos Y asimismo Necesitamos Medidas de estímulo Especialmente Para la reactivación De aquellos rubros Como son Los productos Duraderos Y que se puedan Reactivar La demanda Que viene muy Contraída Con respecto Al año pasado Hay preocupación Por parte De la Federación De Empresarios Privados De La Paz Teniendo en cuenta Que habrá Un recorte Presupuestario Al presupuesto De este departamento De 64 millones De dólares Para la gestión 2021 Los empresarios Exigen Que no Se recorten Estos recursos Económicos Al departamento O de lo contrario Dijo Se vaya A incrementar Un incentivo De desarrollo Regional Que ha quedado Postergado Ya desde hace Meios años Atrás El representante De la Federación De Empresarios De La Paz Jaime Azcarrún Dijo que Los presupuestos Departamentales Deben guardar Relación de equidad Y estar en función Y estar en función Al peso Poblacional Bueno La Paz La Paz Tiene El 27% De la población Nacional Y genera El 25% Del PIB Nacional De tal manera De tal manera Que nosotros Vamos a insistir En que se haga Una repartición Más equitativa Del presupuesto El EIDH Ha sido reducido Y por lo tanto Por eso es que La Federación Ha planteado Que se haga Una revisión Y se haga Una recomposición De esa asignación De manera Que no se perjudique Tan fuertemente A La Paz Como le digo Les reitero La Paz Tiene el 27% De la población Boliviana Y generamos El 25% Del PIB Por lo tanto En razón De equidad Se debería Reconsiderar Y hacer Una asignación Mayor a La Paz Bueno Seguimos hablando De temas económicos Los avicultores Están Preocupados Y a la vez Molestos Sucede que hay Un trato discriminatorio Del sector Sollero Aglutinado En la Cámara Agropecuaria Del Oriente Los lecheros Y los Por si No cultores Dicen que hay Un trato diferenciado En El precio Que pagan Los productores De pollo Y de chancho En el país Por la tonelada De soya Frente al precio Que se le ha fijado Para la exportación Es decir Sale mucho más caro Comprar en Bolivia Que el que se exporte La soya Razón por la cual Están pidiendo Los sectores En cuestión Se hagan cumplir Los decretos supremos Emitidos en el pasado Consideran Que esto Podría generar Incremento En los productos Básicos De la canasta Familiar Como la leche El pollo Y la carne En el gobierno nacional Con carne de pollo Carne de cerdo Leche Y huevo Denunciamos El trato preferencial Que la industria Oleaginosa Da a otros países Vendiendo Harina solvente De soya A precios más bajos Que a nosotros Los productores No nos responsabilizamos Si por esta situación Se genera un desabastecimiento De este tipo De alimentos Básicos Y de consumo Masivo Para las familias Bolivianas Además Se pone en riesgo El cierre De miles De unidades productivas Lecheras A vícolas De carne Y huevo Y porcícolas En los nueve departamentos Del país Debido al incremento De sus costos Y la competencia Externa Esto puede dar lugar A una subida De precios Para los consumidores Denunciamos Públicamente Que los precios Emitidos Por los ministerios Señalados No se están cumpliendo La industria Continúa Cobrando precios Por encima De lo establecido Incumpliendo Las normas Sin que las autoridades Del área Hagan respetar Dichos precios Esta situación Es muy grave Y por lo tanto Pedimos Se apliquen De inmediato Las sanciones Correspondientes Puesto que Los sectores Hace tiempo Venimos denunciando Con pruebas Esta falta Y hasta la fecha No hemos visto Acciones Para corregir Las distorsiones El ministro De gobierno Arturo Murillo Ha dado Pormenores Y detalles De los operativos Realizados En las últimas horas En la zona Del trópico De Cochabamba Para rescatar Los tres efectivos De Humopar Que fueron Emboscados Y secuestrados Tras ingresar A una fábrica De cocaína La autoridad De gobierno Dijo que Se movilizaron Quince patrullas Tres helicópteros Además de otros elementos Para rescatar Con vida A estos efectivos Que están descansando Y De acuerdo al informe Han Sufrido Algunos golpes Se está Buscando A los O al propietario De esta fábrica De maceración De cocaína Teniendo en cuenta Que según el ministro Sería una persona Vinculada O ligada al MAS Comunicarles Al pueblo De Bolivia Que estamos Muy contentos Hemos podido Rescatar Con vida A Los tres Miembros De Humopar Que ayer Fueron secuestrados Por los delincuentes Del narcotráfico Vamos a presentarles Antes de seguir Con la conferencia Como han sido Rescatados Ellos Es uno de los Oficiales Rescatados Con golpes Los han golpeado Los han agullado Los han maltratado Ese es el trato Que le han dado A nuestra gente Estos son los tres Valientes policías Que han sido secuestrados Ayer Y realmente Han sido secuestrados Por ser extremadamente Tolerantes Con los narcotraficantes Ellos debieron Haber hecho uso De sus armas Nadie Ningún narcotraficante Tiene derecho A secuestrar A un policía Para eso Tienen armas Si no hubiéramos Movilizado Todo lo que hemos Movilizado El día de ayer Los planes Serán Asesinarlo Esta gente Se ha puesto Nerviosa Se ha asustado Porque sabían Que no íbamos A descansar Hemos metido Cuatro helicópteros Hemos metido Quince patrullas Este es el Narcotraficante Que está siendo buscado Es Juan Vilca Acebo Es el dueño de casa Era el dueño De la De la fábrica De drogas Alias Y esta señora Norma Cruz Alta dirigente Del MAS Aquí está Su credencial Que no me digan Después Que el movimiento Al socialismo No protege El narcotráfico Esta es una prueba Más De que el movimiento Al socialismo Protege el narcotráfico Felicidades Coronel Muy buen trabajo Felicítelos Hágame llegar El ¿Qué dice el diputado Del MAS Edgar Montaño Respecto a Este operativo Que se montó De acuerdo al ministro De gobierno Para rescatar A estos tres efectivos De un Mopar Edgar Montaño Dijo que Arturo Murillo Armó Todo este tema Del secuestro De los oficiales De un Mopar Del Chapare Para amedrentar Y afectar Las candidaturas De Andrónico Rodríguez Por ejemplo Le dijo al ministro De gobierno Al diputado Edgar Montaño Que si va a luchar Contra el narcotráfico Que lo haga Con los cargamentos De droga Que salen a diario Desde el departamento Del BNI Y donde La FELCN Y un Mopar Parecen No intervenir Yo siempre Con documentación En mano 400 kilos De droga En el Paraguay 400 kilos En el mes En el mes De marzo Yo denuncié Inicié una acción Penal con el señor Arturo Murillo También Porque la droga No está saliendo Del Chapare El señor Arturo Murillo Está saliendo De Beni De ese departamento Donde obviamente Vive la señora Yanine Áñez Y claro Mataron ya Una niña De un alto dirigente Por denunciar Este tema De la droga Y entonces Están yendo A Chapare Solamente A amedrentar Porque otra cosa No han conseguido Allá No han podido Encontrar un cargamento Por lo menos De esta magnitud Y yo he denunciado Y lo ratifico Nuevamente Que del departamento Del Beni De la población De Magdalena Salen 7 vuelos Diarios Van a querer Implicar A todos nuestros Candidatos Porque sabe Que el hermano Andrónico Rodríguez Es un candidato Que ha asado Masas Y van a querer Implicarlo Con todo Por eso El señor Arturo Murillo Está montando Casos Bueno El señor Arturo Murillo Es experto En armar Casos Y tiene A un asesor Ahí A un coronel Que ya debía De haber sido Dado de baja El señor Iván Zonjas Hace algunos días Atrás Se interceptó Una aeronave Con matrícula Boliviana Una avioneta En territorio paraguayo Con 400 kilos De droga El fiscal El fiscal Del distrito De Santa Cruz El doctor Roger Mariaca Dice que se han iniciado Una serie De allanamientos Y operativos Porque se quiere Tratar de establecer Identificar A la familia Del piloto Pero además Al propietario De esta avioneta Que lleva Una matrícula De control Boliviana Que fue interceptada Por aviones Canes En territorio Paraguayo La comisión El día de ayer Realizó Diferentes allanamientos En tres lugares Dos hangares Y un domicilio Particular Luego de que Se activara El inicio De la investigación En fechas pasadas Dentro del marco De la objetividad La celeridad Se solicitó También con el señor Policía Asignado al caso A la juez Que ejerce El control jurisdiccional Los allanamientos Respectivos Fruto de eso Se fueron a Dos hangares En uno No se encontró nada Sin embargo En el otro hangar Este Por cercanías De San Aurelio Se encontraron Tres avionetas Las mismas Que han quedado A la fecha Presintadas Seguramente Por las diligencias Que corresponden Se van a realizar Las respectivas Pericias Como ser el microaspirado A objeto de verificar Si en las mismas Existen o no Sustancias controladas Asimismo Los dos hangares Han quedado Presintados A objeto de Resguardar Los indicios Pruebas Que pudieran Haber Dentro De esa investigación Se arrestó A dos personas Con fines Investigativos Se llevó A celdas De la FELCN Se les tomó Su declaración Informativa Policial A objeto De que Puedan Colaborar Dentro De la Investigación Estos arrestados En si Vienen a ser La señora Hoy esposa Hoy esposa Del investigado En Paraguay Señor De apellido Cuellar Y también Su hijastro Vienen a ser En otras palabras La familia Del hoy Investigado Si se han Secuestrado Documentación Y se han secuestrado También Dos vehículos Motorizados Los cuales Han sido Llevadas Hasta La FELCN Están en resguardo De los señores Policía En medio De todo esto El diputado De unidad Demócrata Sanmil Carbarral Está pidiendo El retorno De la DEA De los Estados Unidos Al país El asambleísta Dijo que Es necesaria La presencia De la DEA Norteamericana Para poder luchar Contra el narcotráfico Creo de todos los días Que cocaína boliviana Se ha Incautado En diferentes países La facilidad Que se tiene Para que salga De Bolivia Es impresionante Y en eso Creo que se está fallando En la lucha Contra el narcotráfico Es muy importante Que vuelva la DEA A nuestro país Para que haya más control Porque lamentablemente Más allá Que haya Que quieran hacer Muy buen trabajo En el ministerio De gobierno La lucha Contra el narcotráfico Hay funcionarios Que son corruptos Todavía Si cada vez Están incautando Droga en el exterior No es que estén Haciendo un excelente trabajo Y es droga boliviana Sería interesante Por eso Que vuelva la DEA Y otras instituciones Internacionales Que luchen Contra el narcotráfico O tal vez no El otro día Estaba mostrando El ministro de gobierno Que no tienen Inmovilidades Para movilizarse Los que están Con la lucha Contra el narcotráfico Entonces Pónganle un poquito Más de atención Porque el narcotráfico Es flagelo Han incautado 800 kilos De droga El otro día Y hay tres detenidos Me parece Imposible Que esa cantidad De personas Estén manejando Esa cantidad Discurso Advirtió Que cualquier Terrorista O extranjero Sea cubano Venezolano O argentino Que quiera venir a Bolivia A dividir el país Va a encontrarse Con la muerte Este acto Se llevó a cabo Durante el acto De desagravio A los héroes De Ñancahuazú Y a los que vengan Y a los que vengan Van a encontrar En Bolivia Tu participación Fortalece la democracia Lleva tu cédula De identidad Barbijo y bolígrafo Y respeta Las medidas De bioseguridad Vota en el horario Establecido Según el último Número de tu carnet Firma Y pon tu huella Dactilar En la lista De personas habilitadas El presidente de mesa Te entrega La papeleta Sin marcar Marca arriba Para presidencia Y abajo Para la diputación Uninominal O especial No toques el ánfor Al depositar tu papeleta La democracia La hacemos todos El pueblo boliviano Ha sufrido mucho Con la pandemia El desempleo La división Y el fraude Nosotros vamos a poner A la gente primero Unidos Lo haremos mejor Tenemos un plan De cuatro puntos Contra la pandemia Y pondremos en marcha El tratamiento gratuito Contra el cáncer Crearemos miles de empleos Apoyando a emprendedores Y productores Y pondremos cámaras Anticorrupción Te pido tu voto Para que unidos Digamos Ya basta de fraude La gente Está primero Carlos Mesa Presidente La Gran Santa Cruz Es integración Una metrópoli Unida por sus barrios Sus colores Y su movimiento A través de sus calles Y avenidas Como las cintas Del Zarao Orgullosos De nuestra identidad Integramos a nuestra gente Con un nuevo sistema De transporte público Cómodo Inclusivo Seguro Y económico Ponemos en valor Nuestras raíces Construyendo una red moderna De interconexión urbana Para todos Zarao Une a la Gran Santa Cruz Ocho horas de protección Fexon Más tiempo Sin picaduras Protege contra el mosquito Del zika Dengue Y chikungunya Presentamos Urical Una marca de SAE Formulación específica Para prevenir y aliviar Las infecciones Del tracto urinario Protege contra la adhesión Bacteriana Y viral en el tracto urinario Segura y natural Alternativa A la utilización Repetida de antibióticos Urical Es una formulación especial Con una acción dual De probióticos E ingredientes naturales Urical Te mantiene saludable Y activa Libre de las infecciones urinarias Es momento de ahorrar Con los descuentos De Open House En Multicenter De lunes 5 Al sábado 17 de octubre Aprovecha hasta el 60% De descuento En productos seleccionados Imperdible Ahorra ahora Te esperamos en tiendas Norte, Sur, Oeste Y www.multicenter.com.bo Multicenter Tu casa vive Lo peligroso de la serpiente Es beneficioso para tu piel Lozana Potenciada con ácido hialurónico Y encima Q10 Reduce las arrugas un 60% Más que cualquier otra crema Regenera Revitaliza la piel madura Y deshidratada Lozana Elimina las arrugas Y deja tu piel de seda Desde la primera aplicación Vamos a Santa Cruz Estuvo allí la presidenta del Estado Este viernes Participando Del acto de desagravio A los héroes de Ñancahuazú Yanine Áñez Recordó a los 47 soldados Que cayeron Durante la época De la guerrilla Encabezada por Ernesto Che Guevara Que lamentablemente Provocó bajas También en el ejército boliviano La dignataria de Estado Señaló que ninguna dictadura Pasará Y echará raíces En este suelo Y por eso hoy Y ante ustedes Expreso con orgullo Y satisfacción Mi sincero Desagravio A la memoria De estos héroes bolivianos La lección Que aprendió El invasor Con la muerte Del Che Guevara Es que la soberanía Boliviana Se respeta Y la lección Que dimos Los bolivianos Al mundo Con la derrota Y la muerte Del Che Guevara En Bolivia Es que la dictadura Comunista Aquí no tiene paso Ninguna dictadura Pasará Ni echará raíces En esta nación Y en este suelo Porque sepan Que podemos Tener diferencias De ideas Entre unos y otros El mejor homenaje Y el mejor desagravio A los bolivianos Caídos Para frenar Al Che Y a su invasión Criminal y comunista Es construir Ahora y entre todos La libertad Y la democracia Que toda Bolivia Quiere El ministro de defensa En un efusivo Mensaje También se refirió A los caídos En la guerra De Nyancahuazú Dijo que Ningún Terrorista Ningún extranjero Sea cubano Venezolano O argentino Va a venir a Bolivia A dividir La patria Dijo que Quien ose hacer esto Va a terminar Muerto Fernando López Dijo que Bolivia Es un país De valientes Y una tumba De cobardes Debe saber el mundo Que ese espíritu No ha cambiado Bolivia sigue siendo Tierra de valientes Y tumba de cobardes No lo vamos a permitir Deben saber Que a este terrorista Que a este terrorista Y a los que vengan Y a los que vengan Van a encontrar en Bolivia Unas fuerzas armadas cohesionadas Entrenadas ¿Listas? No vamos a permitir Que extranjeros Cualquiera Fuera su nacionalidad Cubanos Venezolanos Argentinos O lo que fuere Van a encontrar La muerte En nuestro territorio No lo vamos a permitir Bolivia es digna Y esa dignidad No se negocia Fue el pueblo boliviano Que despachó Un tirano Y es el pueblo boliviano Que no va a permitir Que vuelva Es el pueblo boliviano Que va a marcar La diferencia Bueno ya que hablamos De terroristas El ministro de gobierno Dijo que se está Tras los pasos De Martín Cerna Ponce Un terrorista Miembro del MRTA Que participó Del secuestro De Samuel Doria Medina Hace 20 años atrás Y la autoridad De gobierno Dijo que Durante el gobierno Del MAS Se dejó en libertad A Martín Cerna Ponce Y que lamentablemente El señor Se ha dado la fuga Sin embargo Las autoridades Del gobierno Están tras sus pasos Dijo Para poder Encarcelarlo El señor El señor Cerna ¿Por qué está libre? Cuando tenía 30 años De cárcel El señor Cerna Está libre Porque la señora Lucía Suárez Cuando el MAS Estaba en el gobierno Se pone de Garante Para sacarlo De Chonchocoro Ustedes saben Quien es Lucía Suárez ¿Verdad? La que era asistente De Gabriela Montaña En su momento Era pareja De Walter Chávez Hoy Es pareja De Aldo Camacho Quien le maneja La Campaña A Luis Arce Esa es la gente Que está en el movimiento socialismo Cerna está libre Y está prófugo ¿Qué debería pasar? ¿Qué debería hacer el juez? Debería meter a la cárcel A Lucía Suárez Porque ella Es su garante Y es importante Que lo sepan Es importante Recordar Ese terrorista Está libre Porque Lucía Suárez Con la muñeca Del movimiento socialismo Lograron sacarlo De la cárcel De Chonchocoro Él no debía estar libre Por terrorista Estamos investigando Estamos tras de sus pasos Y apenas lo podamos encontrar Vamos a agarrar Y vamos a Llevarlo De donde nunca debió salir A Chonchocoro Y también Estamos viendo De reactivar el caso Porque la garante Debería estar también En la cárcel Porque La persona Que ella ha garantizado Sigue en actos De terrorismo La defensora Del pueblo La doctora Nadia Cruz Dijo que hasta ahora No tiene respuesta A las misivas Enviadas al ministerio Del gobierno Respecto a la compra De armamento Letal Y no letal Por más de 18 millones De dólares americanos La defensora Dijo que es lamentable Que el gobierno Transitorio No brinde esta información Teniendo en cuenta Que hay mucha susceptibilidad En la ciudadanía Del por qué Se ha gastado Tanto dinero Para equipar Con armas Así con gases A la policía No hemos recibido Ningún tipo De información No creemos Que lo vayan a hacer No creemos Que tomen Ningún tipo De medida Tampoco Pero sí Estamos esperando La respuesta Por parte De la fiscalía general Porque se tienen Que asumir Acciones Ante este tipo De hechos Más aún Perdón Más aún Cuando desde el gobierno Están anunciando La implementación De planes O de operaciones Conjuntas Que sabemos Que en Bolivia Lo único Que han traído Son muerte E impunidad En nuestro país Totalmente Totalmente No olvidemos Que la presidenta Está lanzando Un discurso Que va en la línea Del ministro Murillo Ella está señalando Muy diplomáticamente Lo que el ministro Indica De que No van a escatimar En recursos Aparentemente Para no irse Del gobierno Que van a utilizar Todas las medidas Que sean necesarias Para Para mantener Un orden Que ellos Realmente No han mantenido Todo este tiempo Pero bueno Si genera Mucha susceptibilidad Adicionalmente Con las compras De armas Que han existido Que todavía Seguramente Tendrán que informarse A la asamblea legislativa La contraloría O al ministerio público Respecto a De dónde han salido Los recursos financieros Para la compra De armas Bueno Bueno Brasil Acaba de convertir El primer gol A los 15 minutos Del primer tiempo Marquiño Marquiño ha sido El encargado De convertir El primer tanto Que pone arriba El marcador En favor De la selección Brasileña Frente a la selección Boliviana 1 a 0 Está perdiendo Bolivia En los primeros 15 minutos De este encuentro Que se ha iniciado A las 20 horas Con 30 minutos En el marco De las eliminatorias Con Mirasacatar 2022 Vamos a Sucre El Poder Judicial Le ha negado Sus instalaciones A el Poder Legislativo El Senado Quería sesionar Este lunes En la Casa de la Libertad Para tratar Una serie de proyectos En favor Del departamento De Chukisaca La magistrada Cristina Díaz Más bien El Poder Judicial Ha manifestado Que no corresponde Que el Senado Sesione la Casa de la Libertad Y que No podrán Prestar sus instalaciones No tengo No tengo Conocimiento De esto Quizás haya sido Quizás haya sido Analizado En un momento Que no estuve En sala plena No tengo Conocimiento Pero podría Prestarse Para esta situación Estas instalaciones Yo creo Que Mire En el Estado Boliviano Rige La división De los órganos Del Estado Lo que llamamos En doctrina Los poderes Del Estado Están divididos Y cada quien Tiene sus propias Funciones Y sus propias instalaciones Esto significa Entonces Que no se podría Facilitar Esto Usted me Me ha pedido Una opinión Personal No pienso Que cada uno Es como si El órgano Judicial Quisiera sesionar Quisiera sesionar En la asamblea Si tenemos Nuestras propias Instalaciones Doctora Además También se podría Tomar en cuenta La pandemia El coronavirus El contagio La infección ¿Qué podría haber? También Son Son Situaciones Que hay que tomar En cuenta Sobre todo En la situación De pandemia La tomamos en cuenta Hablamos ahora De la emergencia Que vive en diferentes Regiones del país A raíz de los incendios A raíz de las llamas El ministro de defensa Don Fernando López Dijo que la ayuda internacional Empiece a llegar al país La cooperación Suiza Está enviando ayuda Al igual que Llegan seis Bomberos españoles Expertos Para sofocar las llamas La jornada De este viernes Ha habido mucho viento En la zona De los valles Y esto ha provocado Que los incendios Vayan a crecer Y lo que le pedí La presidenta El día de hoy Entre hoy y mañana La idea Y lo que yo le pedí A la presidenta Es que hasta El día de hoy Entre hoy y mañana Debemos tener A todos los ministerios Con la parte operativa En Santa Cruz Desde acá Vamos a operar Todas las crisis A nivel nacional Pero si estamos Gestionando ayuda En toda la cooperación Internacional Ya Desde ayer Tenemos De la cooperación Suiza Van a llegar Entre hoy y mañana Unos expertos Para ver Todo el tema De monitoreo A nivel satelitar Por ejemplo Hay seis bomberos españoles Del SAR de Navarra Que se van a integrar Definitivamente Al comando Que están en Santa Cruz Ya Y en las próximas Dos a tres horas Yo voy a informar De los avances concretos Que tenemos Pero avances Ya hay Ya hay avances Hasta hoy Lastimosamente En la parte Especialmente De los valles cruceños Ha habido mucho viento Ayer el fuego Había crecido En menos de dos horas Casi el doble Entonces Estamos Acelerando todo Hay la gente Extranjera Que nos va a dar Otra visión De cómo enfrentarlo Y definitivamente Yo calculo Que hasta el sábado Domingo Va a haber Un listado Un listado De qué necesitamos Para paliar el fuego Y también Para ayudar A las comunidades Y vamos a necesitar La solidaridad Del pueblo boliviano El ministro De economía Branko Marinkovich Ha comunicado Que la próxima semana Arriba al país Un helicóptero De la fuerza aérea Canadiense Que va a ayudar También A las labores De mitigación De las llamas En las diferentes Regiones del país La aeronave Llega en caridad De préstamo Y el estado boliviano Solo tendrá Que cubrir Los costos operativos Este se ha hecho Un desembolso Ya para adaptar Un avión De la fuerza aérea Para que pueda ser Un avión bombero Y no tengamos Que alquilar Aviones caros Al exterior Que va a ser Mucho menor Y en estos días Debería llegar A préstamo No pagado Un helicóptero De si no me equivoque La fuerza aérea Canadiense Que se utiliza Para incendios Y estamos esperando La llegada De ese helicóptero Para que se pueda Solamente con el gasto Del combustible Y la operación Obviamente De las personas Que hay que mantenerlas Aquí los pilotos Y su tripulación Pero más allá de eso Este lo que está viniendo Para el tema incendio Se está tratando De cumplir Como le digo Y nuevamente Una vez más Les reitero La situación del estado Es difícil No es fácil Y necesitamos Que se liberen Los fondos De la asamblea Entre tanto Chaco Chuquisaqueño Está clamando Por ayuda Teniendo en cuenta Que las llamas Se continúan haciendo De las suyas No hay producción Agrícola No hay producción Ganadera A raíz De las intensas Llamas Según los testimonios De los propios Afectados No hay incluso Forraje Ni alimentos Para el ganado Bueno yo como Como persona Estada Ustedes ya lo ven Lo están viendo Y es una pérdida Y más que todo No hay donde Coman Sabe Mire que tanto Se ha quemado Yo pidiera Que las autoridades Pongan la mano Al pecho Que este culpa De un De un De un comunario Tenemos esta pérdida Yo quisiera Que las autoridades Ponganse mano Al pecho Que nos ayude No hay que Con Ni ganar Como lo ven Y a ver Sigamos cuidando Al jueves Bueno yo Que dice el servicio Nacional de Meteorología Continúa La alerta naranja En el departamento De Santa Cruz A raíz de las De los focos De calor Al igual que en el Departamento Del Beni Las temperaturas No ayudan Se pronostica Que el clima Va a alcanzar De entre 37 A 40 grados Centígrados Se reportan A este viernes 7100 Focos de calor En todo el país Hemos continuado Con el aviso De alerta De prioridad Naranja Por temperaturas Que se están Registrando Tanto en Santa Cruz Y también En el Beni Es solo El aviso De alerta Es para La chiquitanía Y para el Beni ¿Hasta cuándo se le ha hecho? Es hasta el día Lunes Y las temperaturas Podrían alcanzar Entre 37 A 40 grados Aunque ya hemos superado En 5 lugares El récord histórico Donde han llegado Ya a 43 grados Sí, ayer Según la dirección Forestal Nos han reportado 5400 Y el día de hoy Ha subido A 7100 Focos de calor Distribuidos En todo el territorio Boliviano Principalmente En Santa Cruz En Beni En Norte La Paz Así como también En Chuquisac Italia Bueno, estas condiciones Favorables Para los focos De calor Se va a mantener Hasta el día Lunes ¿Qué dice la Cámara Agropecuaria Del Oriente Que también se ve afectados O afectada más bien Por los diferentes focos De calor Reinaldo Díaz Dice que persiste La alerta Por los incendios Forestales Que están afectando Principalmente Pastizales Que alimentan Al ganado Además de algunos cultivos La CAO Ha informado Que están colaborando Con autoridades Disponiendo de maquinaria Y llevando alimentos A los bomberos Que se encuentran En las comunidades Afectadas Estamos viendo Que se ha intensificado El juego En una zona Muy compleja Porque es montañosa Es quebrada Igualmente De igual manera El sector productivo Está coadyuvando Con los bomberos Que existen allá Bomberos voluntarios En el abastecimiento De alimentos Más propiamente dicho Carne Y bueno Una serie De ayudas Como maquinaria Que también Disponibilizan Los productores Para hacer frente Al fuego Hacer contrafogueo Estamos En una En alerta Permanente Y vamos Y vamos A seguir Coadyuvando Para la lucha Contra el juego En realidad No tanto A cultivos Sino más bien A pasturas ¿No? Si Hay Algunas propiedades Que han sido Invadidas Por el fuego Que el fuego Ustedes saben Avanza Los vientos Han estado Muy 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 Fuertes Y eso También Dificulta El control ¿No? Creemos Que es acertada La medida De la Presidente Declarar Desastre Nacional Para que La comunidad Internacional Pueda ayudarnos Vamos a Santa Cruz El comando general De la policía El comandante general Realizó un reconocimiento A la alcaldesa interina De Santa Cruz Angélica Sosa Y a otros funcionarios Municipales Por haber contribuido A la labor Policial La logística Y la parte operativa Durante la emergencia Por el COVID-19 En la institución Del orden Para brindar Un reconocimiento Justo A personalidades Del municipio Cruzeño Que desde sus funciones Han coadyuvado Al desarrollo De la policía Boliviana Importantes autoridades Que merecen ser Admirados Por su labor Incansable En beneficio De la sociedad Y de una institución Que trabaja Permanentemente Para cumplir Con la misión Otorgada Por la cuestión Política Del Estado Nuestro Reconocimiento A la señora Alcaldesa De Santa Cruz Arquitecta Angélica Sosa Sosa De Peruvique Al señor Secretario De Movilidad Urbana Y al señor Secretario De Seguridad Ciudadana Entre otras Autoridades Estoy seguro Que aquí no Acabe el camino Y que ustedes Continuarán Por el mismo Sendero Ayudando Y apoyando La difícil Labor Policial Santa Cruz Hablemos De un